Chack, jerry, sí, jerry, sí, chack, one Chack, jerry, sí, jerry, sí, chack, two Chack, jerry, sí, jerry, sí, chack, two Here we go, here we go, pop it up, pop it up Uno, dos, tres, cuatro, probando Mi grabación como siempre, acabando Cantando sexy, el show empezando Con DJ negro en la cima de un mando Segué la música que ya llegué El pobre vino y el rico se fue yo Y no te cuento porque a quién que es Porque esto es cosa nuestra del barrio Sube el volumen, ya me quiero menear Segué el vino que queremos tomar Y si no llega pues nos vamos palpar Y cuando llegue la banda comenzamos a pasar Oye mi blog como está progresando Oye mi mismo como está gustando Mi contingente se está vomitando Porque esto es cosa nuestra del barrio Segué la pena y la pena y me Ve y pregunta que es lo que hay Muchos jugados todos somos un baico que andan De hecho en un pareja, tu soy Un saludo a mi gente en llore Ojo de tierra y a canteras también Soy de la calle El muñeca está muy bien, pero esto es Cosa nuestra del barrio Oh yeah, we got the feeling Oh yeah, we got the feeling Here we go, we got the feeling Pero que alza la mano si no tienes al fin Oh yeah, we got the feeling Oh yeah, we got the feeling Here we go, we got the feeling María tiene algo para mí María tiene algo para mí María tiene algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Yo como quiera me la busco Oh, así que mami, no me pegas con truco Oh yeah, adiendo una cosa, adiendo una cosa Pensé que era bonita que tú eres hermosa No, pero no me pasa nada Porque mi dinero y mi bolsillo se van a quedar ¿Y qué vas a sentir? Ahora dejo subir Por el viola y el beneficio que no vas a adquirir Si me pides la posada o pídela a Miguel Esa es la gente que por siempre me va a conocer No soy un campeón, no soy escúpido La experiencia que hay en cara que me te pido Seguimos con nada, no lo vas a lograr Busca lo tuyo, cariñito, cuántas llamo más Y tú, además dime que eres tú Si no lo entiendes, jugo con argue Yo no quiero entregar de todo el cielo azul Pero quieres lo mío, porque soy el tú Si sigues jugando, me ibas a sentir Pero después no tengas ansia Pero yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres subir María tiene algo para mí María tiene algo para mí María tiene algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene yo María tiene algo para mí María tiene algo para mí María tiene algo para mí Pero ella no se imagina yo Ponme las abejas Zoom, zoom, pa' acá, zoom, zoom, zoom Pa' acá, zoom, pa' acá, zoom, pa' acá Zoom, zoom, pa' acá, zoom, pa' acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!